De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Trabajadores de la salud, pueblo de Chiapas, trabajadores de la milicia, policías del estado, policías municipales, seguridad pública, seguridad privada. Esto es por ti también, no solo es por los trabajadores de la salud, es por el pueblo de Chiapas. No tenemos medicamentos, no tenemos insumos, no tenemos material de curación. En nuestras unidades médicas no tenemos ni lo más mínimo para trabajar. La lucha seguirá, aquí y allá, la lucha seguirá, aquí y allá, la lucha seguirá, aquí y allá.